Esta es toda la rodada para... ... a Australia Esta movida es... ... el charco a la izquierda Si, el charco a la izquierda Y luego... ... el charco, todo partida, y luego ya se va para ellos Y no, de nuevo, no, no nos pasa para ellos Ya se va para ellos ... ... ... ... ... ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!